Sí, por ahora sí, mi hija la he mandado a estudiar y sí he ingresado a normal clase. No he habido ningún comunicado que los profesores estén en huelga. Los padres de familia del Colegio Modelo aseguran que nada ha cambiado tras el inicio de la huelga nacional de docentes. En dicha institución, la medida no es acatada. No, todo está, no hay ni un profesor que esté acatando huelga. Todo está normal adentro y va a seguir así. ¿Cómo toman ustedes las decisiones de que trabajan? Muy bien, muy bien, porque perjudican a los niños. Está bien, que los niños no pierden. Lo mismo ocurre en el Colegio Nacional San Juan, en donde las clases se vienen desarrollando con normalidad en los dos turnos. Hay una colega, ¿no? Nada más, una, nada más de la cantidad, que somos aproximadamente algo de 130, 140 profesores. Y al menos del turno de la mañana, una. De la tarde no te podría decir, ¿no? El subdirector Gustavo Roca asegura que el pliego de reclamos y la forma en que se ha venido promocionando la medida de fuerza no despertaron interés. A ello se suma el fraccionamiento del magisterio. El tema de las facciones es un tema de política magisterial, ¿no? Se decide no acatar la huelga. La convocatoria parece que no ha tenido eco, ¿no? Parece que la sensibilización, el convencimiento de la plataforma no ha calado mucho, ¿no? Un detalle peculiar en dicha institución educativa es el fervor que se vive por el Mundial de Fútbol, el cual se ve reflejado en estas imágenes, que cuelgan de un pabellón.